Déjeme ir a otra voz del pueblo. Escuchemos, escuchemos ahora al señor Gabriel Ríos aquí en Sin Censura. Hola mundo Sin Censura. Gabriel Ríos comenta lo que Toñito Ruiz manifestó de lo que está pasando en Estados Unidos con los estudiantes que denuncian el genocidio de Palestina a cargo de las autoridades de Israel y la reacción del poder legislativo gringo, confirmando el espíritu anglo-sejol, belicista y represivo. Para este comentario me apoyo, entre otros expertos, en el doctor Alfredo Salífer Rame, a quien envío un respetuoso saludo. Un patriarca del Antiguo Testamento, llamado Noé, dirigió la construcción del arca que permitió a un humano de animales sobrevivir al diluvio universal. Este personaje bíblico tuvo tres hijos a los que nombró Zen, Cam y Jafet. De ellos maldijo y proscribió a Cam, quien resultó ser un gandalla y cuyo castigo fue el destierro a tierras africanas, dando origen a egipcios, etíopes y cananeos. En cuanto a Jafet, se le considera la raíz, entre otros, de los pueblos griego, romano y celta, cuyos asentamientos se dieron mayormente en zonas costeras. Y en lo referente a Zen, el hijo mayor del patriarca Noé, su descendencia incluye a hebreos, árabes y asirios. El doctor Jalífer relata que él es hijo de libaneses y semita por origen, es decir, estamos hablando de pertenencia a una región hoy conocida como Oriente Medio. La religión judía, como la cristiana y la musulmana, fue adoptada en muy diversas partes del continente euroasiático, de lo cual derivaron muchas ramas. Si bien sobresalen tres, que son los askenazi o rama alemana y su lengua yiddish, la cefardita o española con su dialecto ladino o judésno, y los misraji etnia que siempre ha convivido con países musulmanes, ojo, no árabes, y que nunca se alejaron de la zona del cercano oriente. En cuanto al sionismo, este ha sido un movimiento de antigua data, pero concretado ideológicamente en el siglo XIX por el periodista judío Theodor Herz. Cabe mencionar tres cosas. La primera es que Sion parece ser un monte próximo a Jerusalén o Yerusalén. La segunda es que las dos penurias principales del pueblo israelita fueron durante siglos el antijudaísmo, mal llamado antisenitismo, y la diáspora o exilio forzoso del pueblo judío de su tierra ancestral, Israel. La tercera es que en el espíritu judío siempre estuvo la esperanza de regresar a su tierra ancestral. Decían, mañana, mañana. Dos ejemplos de esto lo encontramos en su bellísimo himno nacional, Hatik Ba, o esperanza, y en una película de los años sesenta titulada Éxodo. Es momento de contrastar a los judíos que en 1948 regresaron a su tierra y crearon un país donde el valor comunitario fue privilegiado por los judíos que en 1995 asesinaron al premier Yitzhak Harin porque el conservatismo extremo alegaba que una política pacifista arriesgaba una vez más la existencia del Estado judío. Si a esto añadimos el financierismo desatado en todo el mundo después de la Segunda Guerra Mundial y su corolario materialista del consumismo feroz, podemos entender la raíz del genocidio que el partido Likud y su testaferro Leta Yafu han desatado sobre el pueblo palestino, usando como pretexto a la guerrilla terrorista de Hamas y como objetivo matar a vientres e infancias y evitar para siempre que los palestinos resurjan de sus cenizas. Es triste este relate y hablar. Yo le quiero agradecer a Gabriel Ríos por tan interesante reflexión, con mucho respeto y por supuesto con la base histórica, la base académica para sustentar, por supuesto, sus muy interesantes dichos. Al hablar pues de los pueblos, de los orígenes y de cómo, miren, nos gusta, no todos estamos conectados, todos somos la misma especie, si a lo mejor nos vemos distintos en cuanto a colores, en cuanto a facciones, es una cosa, pero somos la misma especie. La sangre de todos los seres humanos pinta de la misma forma, pinta del mismo color. Y bueno, pues, muchas, muchas gracias al queridísimo Gabriel Ríos por esta reflexión que nos hace, este llamado, este llamado a la conciencia y por supuesto al clamor por la paz. Hay algo que yo quiero rescatar del presidente López Obrador, que ayer anoche platicaba con mi esposa en cuanto a la búsqueda de la libertad. Hay algo que el presidente López Obrador constantemente menciona. La libertad no se ruega, no se implora, la libertad se conquista, efectivamente. Y nuestros padres fundadores, tanto en México como en Estados Unidos, conquistaron su libertad. La libertad se conquista. Y bueno, pues, hay que siempre luchar por la paz, por la paz, y seguir exigiendo un alto al fuego en esa, la franja de Gaza, la comunión de los pueblos, la unión de los pueblos. Además, al hablar de pueblos que son tan cercanos, incluso genéticamente, eso es lo que duele, lo que entristece, el asesinato entre hermanos. Bueno, pues vamos a, ah, y por cierto, ¿no? Caín y Abel, ahí están también. Eso, a lo mejor ir, podríamos platicar de esto próximamente con Gabriel Río, estoy seguro que podremos hacer la analogía precisamente con, con Caín y Abel. Pero bueno, vamos ahora, ¿qué le parece? ¿Qué le parece?